Hola a todos, gente, ¿qué tal estáis? Soy MrClorodis y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, os traigo un vídeo, la verdad, que es bastante random porque literalmente me paso menos tiempo jugando que jugando en la partida. Vais a flipar con esta partida, la verdad, es surrealista. Es una partida donde enseño un montón de trucos en el juego en todas las rondas y la verdad es que veréis que las paso muy fácilmente, casi todas. Y es bastante graciosa esta partida porque, bueno, por lo que he dicho, ¿no? Que casi ni juego, la verdad. Así que nada, gente, simplemente quiero deciros que dejaseis un like en el vídeo, que os agradezco mucho, suscribiros al canal de YouTube y quedan menos de dos semanas para que salga Fall Guys gratis. Me gustaría que me pusieseis por los comentarios, gente, ideas para subir vídeos antes de la temporada. Por ejemplo, tengo pensado hacer un... enseñando toda la taquilla, todas las skins que tengo del juego, por ejemplo. Si os gustaría algún vídeo extra que os molaría antes de la temporada, ¿vale? Ponedmelo por ahí por los comentarios. Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Las 20 wins en... en 4 horas y cuarto, más o menos. Pues es una locura eso, ¿eh? Eso no lo supero en mi vida ya, tío, si lo hago. O sea, 20 wins en 4 horas y cuarto y vamos... ni de coño supero eso, tú. Me he echado otra vez la skin de The Roderick y el Ale. Cuando llegue a las 12 horas reinicia el contador. Sí, efectivamente. Y empiezo de cero, pero para dormir. Es otro contador de otra cosa diferente, ¿verdad? Se termina el del stream y empieza el de dormir. Vale. Vale. Ok. Patricio, gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias. Vale. ¿Desde cuándo has apuntado, loquito, tú? ¿Desde cuál? Para saberlo. Son dos cocos, tres lilas, ¿no? Sí, dos cocos, tres lilas. Cocos, lilas. Cocos. Bueno. No han muerto muchos. ¡Ah, casi! Me cago en todo. Corre. No me da tiempo, ¿no? No me da tiempo. Eh... a ver qué es. Eh... coco rojo verde. Coco rojo verde. Vale. Coco. Ok. Me llaman mis padres. Me muteo. Me quiero, vamos, mob. Vale, estoy por aquí, gente. ¿Qué tal? Eh... Joaco Pacheco, gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Joaco. Vale. Eh... Hacemos tirada para... eh... Patricio. Buena suerte. Mínimo 20 euritos. Perfecto. Bueno, la partida esta se trata de no jugar ninguna ronda. Básicamente. Se trata de eso. A ver, dame una cola. Que me quiero subir arriba. Vale, dame esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. F. F. Vale, ya está. Podemos seguir. O sea, la partida esta trata de no jugar rondas. En plan... La gatita como va. Muy bien. La gatita está por... por aquí abajo. ¿No tienes cola? ¿Por qué no tengo cola? Chavales, tenéis 15 segundos. ¿Qué hacéis? ¿No veis que no podéis? Vale. Vengo del vídeo de hoy. ¡Grande blanco! ¡Grande bro! Buenas, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Nunca le des chocolate a la querolita. Hombre, complicado darle chocolate porque para empezar a mí no me gusta. Entonces en mi casa no hay chocolate. Un monito pequeño, tío. Son súper monos, tío. Os lo juro. Me encantaría tener un mono, tío. Imaginaos un mono por casa, bro. Mira que sale poco esto con el mando. Esto con el mando sale muy poco, tío. O sea, con el teclado es mucho más fácil, pero con el mando es más difícil. ¿Cómo lo haces? Dándole en el momento exacto al botón de saltar. Es izquierda. Es izquierda y recto y hasta el final. Vale, dos más y dos más. Vale. Si la gano podéis ir para YouTube en la partida. Venga, va. Vale, bien. Pasamos bien. Ese tío se come bola. Vale. Vale, está bien. ¡No! Me he caído sin querer, tío. Le he rozado el palo ese, tío. Vale, se ha comido un palo ese. Creo que por la izquierda van bien, creo. Nada, pero voy. Yo voy mejor. ¡Uuuh! ¡GGs, gente! ¡Victoria! 19 del día de hoy. Buena partida. ¡Gigi! 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 ¡Gigi!